Era una espinita que tenía clavada y no lo pude conseguir como jugador, ahora lo consigo como entrenador, pero la verdad que siempre creí en el grupo y ahora sí que no era personal, era un objetivo colectivo y yo creo que eso fue lo que nos ayudó, todos estábamos en la misma sintonía y todos sabíamos que lo íbamos a lograr. Mira, no es por menospreciar Juegos Centroamericanos, porque siempre es importante estar ahí, es una justa muy bonita, pero sí queremos llevar a los jóvenes, queremos fogearlos porque ya obtuvimos el pase a Panamericanos, si no pues obviamente variamos el equipo A, pero ahorita darles minutos, darles minutos de verdad, de experiencia, que lo vivan, que lo sientan y a ver si alguno de esos jóvenes dice, ¿sabes qué coach? Aquí estoy listo para ir al Mundial, no para Centroamericanos, no, ese es el objetivo y por parte del coaching staff, como bien lo dices, también darle la oportunidad de que sean el head coach, que lleve el cargo, yo creo que eso es importante y que se puedan desempeñar, esta vez no va a ir ni Caleb Canales, ni voy a ir yo, entonces queremos ver cómo se desempeñan, cómo se desenvuelven, porque sabemos que lo van a hacer de gran manera y conocen exactamente la filosofía. Sí, sí, porque prácticamente tenemos un núcleo de ocho jugadores que son la base, entonces va a haber seis lugares disponibles, cinco o seis lugares, entonces ahí es donde ellos pueden decir, ¿sabes qué? Levanto la mano, también van a ir jugadores del primer equipo, por supuesto, este, Paul Stoll quiere ir, Gabriel Girón quiere ir, Cael que ya es de la rotación, aunque sea, yo le digo el niño, este, entonces yo creo que eso va a ser importante, que se mantengan en ritmo, tratar de ver cómo se encuentra Daniel Amigo, porque necesitamos que vuelva a sentir, que vuelva a jugar y ver en qué condiciones está, entonces, digo, nos va a servir toda esta como preparación y alternamente va a estar entrenando el equipo ya. Primero queremos hacer una gira aquí en México, ¿no? Al menos tres, cuatro partidos y queremos que la despedida sea aquí en la ciudad, posteriormente queremos viajar al extranjero, este, estamos cerrando varios equipos, sobre todo equipos top, este, queremos hacer un gran fogueo antes de llegar al mundial y ahí queremos jugar en, entre cinco y seis partidos y luego ya los de la Copa del Mundo, ¿no? meterles diez partidos, yo creo que con eso es suficiente, más los entrenamientos, porque queremos que lleguen en óptimas condiciones y mucho de esto va a depender del 29 de abril. Después del sorteo, tratar de buscar los rivales lo más similar que se pueda encontrar, ¿no? Hay varios patrocinadores que están muy interesados, te digo, la verdad, este, como bien lo mencionas, Carlos nos ayudó en todo este proceso del, de la clasificación, pero ahora, pues si quieren sumar más marcas, ¿no? Yo creo que eso es importante, es el auge que está agarrando el, el, la selección mexicana de varonil, pero también queremos buscar para la femenil y todas las categorías pequeñas, ¿no? Que sea un proyecto integral y que podamos ser sustentables de todas, ¿no? Porque también ahorita, el día de hoy, nos acaba de confirmar FIBA, ya va a ser el, el, la Mary Cup de femenil en, en León. Oh, el equipo, el equipo está bien y como bien lo dices, se crecen buenos escenarios contra los grandes equipos y, y ya no es casualidad, ¿no? Se le ganó a Rusia en el Preolímpico, le ganamos dos veces a Estados Unidos, a Brasil en Brasil, Puerto Rico, le ganamos a Colombia después de haber perdido en casa, dos veces a Uruguay, y te digo, yo creo que vamos a hacer un buen papel, queremos esperar a ver qué tal el 29 de abril el grupo, este, pero pues ese es el objetivo, ¿no? De tratar de ganar los más juegos posibles y, y este equipo puede ser el caballo negro, ¿no? Un equipo peligroso.